Buenas tardes. Dos anuncios breves. Uno, dentro de lo que había ya compartido Carlos, dentro del marco de la temática del Working Group de Aceptación Universal, cuyo principio es aceptar, validar, almacenar y procesar los nombres de dominio y direcciones de correo electrónico de forma correcta y uniforme en todos los dispositivos de sistemas y aplicaciones. Anuncia su programa de entrenamiento técnico avanzado con el objetivo de formar técnicos líderes en la región Latinoamérica y Caribe, cuyo objetivo va a ser crear una comunidad preocupada por mejorar la forma en que los nombres de dominios y direcciones de correo electrónico asimilan o se conectan e incluyan caracteres multilingües. La convocatoria al programa de entrenamiento será publicado en la página web, así como los requisitos. Entonces, les invitamos a estar pendientes de este programa, que va a tener una larga duración y vamos a generar líderes de la misma comunidad para que se vuelvan en los futuros entrenadores de esta filosofía. Adicionalmente, queremos invitarlos a quienes están inscritos en el BIRAMPIR a recoger y acreditarse para el ingreso al evento en el stand de LACNOC. Y por último, a aquellas organizaciones que deseen formar parte de LACNOC como sponsors o realizar proyectos con nosotros, también les invitamos a pasar al stand de LACNOC o contactarse con mi persona para que podamos conversar en conjunto con miras a los siguientes eventos. Muchas gracias.